Acá en el Colegio 28, con el director Beatriz Posebón, que nos hizo una carta para acercarle artículos de limpieza, ventiladores, ahora ya para ir colocándolos antes que llegue el verano, y algunas cuestiones, coordinando algunas cuestiones con el municipio, de programas de salud, para poder venir a hacer alguna tarea con la gente de odontología del hospital municipal, poder darle cursos a los chicos de higiene, de lavado, y un montón de otras cuestiones que podemos coordinar con el municipio y el colegio para, de alguna manera, ayudar, dar una mano así, contentos porque podemos acercar la ayuda del municipio a los colegios provinciales que, más allá de no ser nuestra responsabilidad, sí sentimos que todos los chicos que vienen acá son San Fernandino y mientras podamos ayudar, acá estamos. Uno se siente muy feliz de estas cosas porque se siente acompañado. Hoy recibir, bueno, de la mano de Santiago Aparicio y sus colaboradores, todo lo que recibimos, las donaciones, lo que pedimos, la verdad que es un acto de justicia, de justicia tan grande, porque vamos a tener una escuela limpia, porque podemos tener los ventiladores, quizás es chiquito, pero para nosotros es tan grande y para ellos sobre todo. Así que gracias, municipio de San Fernando, muchas gracias, Intendente, Luis Andriotti, por este acompañamiento y acá estamos, siempre al pie del cañón. Esta es una escuela que puso en valor el municipio, fue una de las primeras que hicimos a nuevo, una escuela que estaba muy deteriorada, una escuela provincial, y bueno, igual seguimos en conexión, seguimos estando encima, colaborando en todo lo que podamos.